También merecen pavimentos en las localidades rurales, no solamente la carretera que atraviesa el pueblo, sino que también dentro del pueblo. Y ahorita las que estamos trabajando son en la parte central, donde están las escuelas, donde está el kiosco. Y pues la gente ahí lo manifiesta, por ejemplo en lo de Duarte, nos fue muy bien este año, o a partir del año anterior, porque tienen carretera, tienen electrificación, tienen agua potable y tuvieron acciones de vivienda. Entonces, pues vieron beneficios de manera importante, aquí mismo en el pueblo también, acciones de vivienda, les hicimos su techumbre, que tenían toda la vida anhelándola.